Todas las personas que utilizan cuentas de ahorro o corrientes podrán realizar transferencias bancarias electrónicamente desde la comunidad de su casa o en el trabajo. Ya no será necesario ir a un banco y luego a otro, todo se podrá realizar con el poder de un clic gracias a SAIT. Este servicio permite a los bancos del Sistema Financiero de El Salvador realizar intercambio de transferencias monetarias a través de los medios electrónicos para atender las solicitudes de sus clientes y afectar las cuentas bancarias de ahorro, corriente, de préstamos y tarjetas de crédito. Entre las operaciones que se podrán realizar por medio de ACH SAIT están los pagos de tarjetas de crédito, préstamos, transferencias entre cuentas propias y de terceros, transferencias a cuentas de ahorro y corrientes, es decir, ahora ya no será necesario el traslado de efectivo y cheques de banco a otro banco. Lo primero que tienen que hacer es llamar a un call center de los bancos o a ir a una sucursal para registrarse en la banca por internet. En el caso de la vivienda, cuando lo hace usted, abre su banca por internet, también tiene acceso a kioscos. Y eso es una gran ventaja porque si usted va a una sucursal, ya no hace la cola, sino que se va al kiosco. Mejor para hacer su transferencia con Scotiabank, su pago de tarjeta con el agrícola. O sea, en un solo banco usted puede hacer todo. Lo único que tiene que hacer es completar la solicitud y ahí le damos las claves. Ingresa a su banca electrónica en Banco Agrícola, ingresa a la aplicación para hacer la transferencia a Banco City y en cuestión de un día va a tener los fondos disponibles, ¿verdad? Versus un proceso manual como se tiene ahora en día, donde tiene que sacar los fondos de un banco, llevarlos a otro banco o emitir un cheque que lleva hasta tres días en compensación. Así que tiene una serie de ventajas muy relevantes para el cliente. Es un servicio seguro y ágil en el que el cliente, con simplemente entrar a su canal electrónico de su banco, puede mover fondos de sus cuentas a las cuentas que tiene en otra institución o inclusive abonar a cuentas de terceros. Entre los bancos que cuentan con este servicio está Banco Agrícola, La Vivienda, Citibank, Banco de América Central y Banco Industrial. Para obtener el servicio site, los usuarios deberán consultar condiciones y dirigirse al banco de su preferencia. Este sistema garantiza seguridad ya que están supervisados por la superintendencia del sistema financiero y autorizado por el Banco Central de Reserva. para frente a la comunidad andreana.